Tres espirituanas pusieron el nombre del periodismo bien en alto. Con una de ellas conversamos esta tarde, Lisandra Gómez Guerra, periodista, directora de programas y periodista no solo de radio, sino también de otros medios, pero le reconocieron en este año una mención en el premio Juan Gualberto Gómez, realmente por la labor del año del 2020. Si pudiéramos tener algunas declaraciones de este premio, de la labor, en un año tan difícil. Un año que fue atípico de muchos aprendizajes porque fue construir productos comunicativos desde la casa fundamentalmente. Y entonces eso hacía de que fuera aún mucho más complejo poder llegar hasta, por ejemplo, zonas rojas o historias de vida de gente común que estuvieran atravesando por situaciones que tuvieran que ver, por supuesto, con intereses mediáticos. Y entonces hacia ahí hubo que utilizar muchísimo las nuevas tecnologías o las tecnologías de la comunicación para poder contar a través de aplicaciones de mensajería o de las propias redes sociales y llegar entonces a esos temas. Eso había que contarlo. Y hacia esas historias, hacia esos temas, también dirigí mi mirada como periodista que soy. Porque además, aunque en la radio o en los diferentes medios tú estás especializada en una temática o en varias, bueno, tú como periodista tienes que tener la visión de poder ir y moverte hacia otras temáticas. Tenemos un contexto mediático también marcado por las nuevas, por las tecnologías de la comunicación, de la información, más personas conectadas a las redes sociales, informándose por las redes sociales con todo lo que eso conlleva. Y usted ha dado, por ejemplo, la respuesta en el caso de la entrevista particularmente de Israel Rojas cuando los sucesos del frente del Ministerio de Cultura, si nos puede abundar un poquito más de cómo afrontar los retos del periodismo hoy en esos escenarios. Mira, el periodismo está en un escenario complejo como la vida misma lo está. Y definitivamente a las redes sociales hay que llegar, pero hay que llegar con la construcción de discursos basados en el pensamiento. No pueden ser respuestas simplistas, no pueden ser respuestas de ofensas que generen violencia, no pueden ser. Tienen que ser respuestas de personas que hayan analizado, que tengan argumentos, que hayan interpretado, de líderes de opinión o aprovechar los líderes de opinión que hoy tenemos en este país para construir esos materiales. Hace muy pocas horas yo hacía un trabajo con los intelectuales, los artistas de Santi Espíritu, a partir de este mismo fenómeno. Y ellos todos coincidían en eso. No son tiempos para improvisar, son tiempos para planificar, gestionar y, por supuesto, colocar materiales atractivos, pero que no caigan en banalidades, sino que tengan argumentos, que tengan un pensamiento detrás. Yo creo que esa es la palabra de orden y que nos viene faltando. Y el periodismo tiene que asumirlo. Los periodistas lo tenemos que asumir así. No es volcarnos a las redes sociales como ciudadanos más, porque sí, formamos parte de una sociedad, pero tenemos una responsabilidad social y no dejamos de ser periodistas nunca. ¿Por qué Lisandra profundiza tanto en la temática de género? A ver, la temática de género llega a mí por casualidad, debo decirlo, pero el momento en que llegó me enamoré de ella. ¿Por qué? Porque me permite comprender, interpretar mi contexto con menos estereotipos, con una posibilidad de entenderlo de una forma más integral, sin cuestionamientos, más allá de cuestionarme esa histórica desigualdad que existe entre hombres y mujeres, y que ha sido construida por nosotros mismos, los seres humanos, y que venimos siglos y siglos arrastrando. En un país que si bien se diferencia de otros muchos, porque como política ha tenido siempre, o bueno, desde 1959, eliminar todo tipo de violencia, todo tipo de discriminación, aún por ser propiamente constructos sociales de una sociedad eminentemente patriarcal, reproducir, consciente o inconsciente. Y a la prensa le corresponde eso. Le corresponde proponer productos comunicativos que desmonten esa construcción, que te demuestren cuán rica puede ser la vida si tú te despojas de esos estereotipos, de esos roles anclados en esa ideología hegemónica patriarcal que hoy persiste en nuestro país, como en la mayoría de los países, no solamente Cuba.